Irma, Orlando y Edgar tienen un objetivo común, continuar sus estudios y conseguir una carrera profesional. Los tres son empleados municipales. Junto con otros 29 compañeros, recibieron de manos del alcalde Renan Barrera Concha sus constancias de estudio. Irma, mexicana Hernández, concluyó su preparatoria. Su trabajo como agente de la Policía Municipal de Mérida. Su matrimonio y sus tres hijas no fueron un impedimento para su preparación. Ahora quiere estudiar psicología. Para Edgar Pech Zlub fue un día especial y se emocionó mucho al saludar al alcalde y recibir su constancia de estudios. Pech Zlub trabaja en la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Tiene 46 años de edad. Tiene una malformación en las manos de nacimiento, lo que no ha sido impedimento para que él se supere y lo demostró al terminar su secundaria. Ahora quiere seguir con la preparatoria y luego estudiar Derecho. En su mensaje, Renan Barrera definió el perfil del empleado del Ayuntamiento de Mérida como una persona íntegra, honesta, trabajadora, responsable y preparada, cuyo aprendizaje sea constante de todos los días. La información y las imágenes son de Luis Iván Alpucha Escalante.